Vanessa le pide perdón a Sofía, así es como lo acabas de escuchar y como lo veremos en estos próximos capítulos de tu telenovela favorita cabo, veremos como al parecer Vanessa se estaría dando cuenta de que ella prácticamente juzgó a Sofía sin una razón, debido a que, como ya todos sabemos, Vanessa desde el momento que Sofía apareció una y otra vez, le ha hecho la vida imposible, pero en estos últimos capítulos de tu telenovela favorita cabo, veremos como Vanessa se estaría arrepintiendo de todas las cosas malas que le ha hecho y le ha dicho a Sofía, por lo tanto, veríamos como le estaría pidiendo una gran disculpa, me gustaría saber cuáles son tus opiniones, qué crees que pasará, será que por fin veremos como Vanessa se arrepentirá de todas las cosas malas que le ha dicho a Sofía, déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios, además suscríbete a este tu canal novela CRD, para no perderte ninguno de los próximos avances, de tu telenovela favorita cabo, la cual está llegando a su etapa final, que tengas un excelente noche, este es tu canal novela CRD, hasta luego.